Bienvenidos al segundo episodio del Gran Podcast Inmobiliario. La verdad es que estamos felices de haber cumplido por lo menos dos ya. Porque en el podcast anterior, si se dan cuenta, iniciamos como cuatro veces en el año y nunca avanzamos al segundo episodio. Entonces, ahorita ya vamos al segundo episodio del Gran Podcast Inmobiliario. La verdad estamos muy, muy felices y sobre todo porque traemos un tema buenísimo. ¿Cómo funcionan las preventas inmobiliarias? Y pues obviamente no me encuentro solo, como siempre y cada semana y cada video me encuentro con Alma. Hola, me presento, mi nombre es Almadelia y si esta es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te cuento que nosotros somos Brokers Estudio Inmobiliario y nos encontramos en Mérida, Yucatán. Así que si tú ya volteas de saber a Yucatán para comprar o invertir en bienes raíces, aquí estamos nosotros para apoyarte. Si nos estás viendo es por algo, ¿no? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué estabas gracias? ¿Qué estabas tratando de ver? ¿Qué llegaste hasta nosotros? No lo sé. No queremos saber tu historial. Pero sí queremos platicarte ya que estás aquí, que aprendas algo nuevo el día de hoy. Oye, y gracias, gracias a la gente que vio el podcast pasado. La verdad es que le fue muy bien, le ha ido muy bien. Ahí sigue avanzando. Si no lo has visto, si no has visto el primer episodio, recuerda que aquí entras al canal y lo ves. O si estás en Spotify, dale el botoncito de seguir para que te aparezcan los nuevos episodios. La verdad es que no sabemos muy bien todavía cómo funciona Spotify, pero damos nuestro mayor esfuerzo de que todo salga bien. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de las preventas inmobiliarias, pero me gustaría hacer un paréntesis que se nos está pasando. Si tienes alguna propiedad aquí en Yucatán, también ya te la podemos administrar. Es un negocio nuevo al que acabamos de entrar apenas este año. Y la verdad está interesante porque la verdad entendemos muy bien cómo funciona el tema del turismo. Ya somos casi, casi guías turísticos aquí en el estado. Nos la vivimos en la costa, nos la vivimos paseando, rolando, recomendando lugares. Si no has visto todos esos contenidos, recuerda que nos puedes seguir en redes, en Instagram, en todos lados. Ahí andamos recomendando lugares, en TikTok. Y entendemos muy bien cómo funciona el turismo y ahora administramos propiedades. Así es, y segundo comercial, segundo tip. Si tú eres asesor financiero y tienes una cartera de clientes que quieren diversificar su portafolio de inversiones, podemos hacer una gran alianza, ya que nosotros te podemos asesorar en el tema de inversión inmobiliaria. Ahora bien, vámonos de lleno. ¿Qué son las preventas inmobiliarias? A ver, tu punto de vista, ¿qué son las preventas inmobiliarias? Bueno, las preventas inmobiliarias es cuando los desarrolladores ya sean... Es cuando se prevenden las propiedades. Tan, tan, se acabó, ¿no? Es cuando los desarrolladores ya sea de casas, de edificios, de proyectos, de lotes, empiezan a vender sin haber empezado a construir. Entonces ellos se capitalizan y empiezan su proyecto. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué la gente debería invertir en preventa o comprar en preventa? Es porque al momento que ustedes apalancan ese proyecto, alcanzan un precio súper, súper competitivo. Ahora sí que un precio preferencial, porque va sin intereses, va sin incrementos. Es el precio más bajo históricamente del proyecto. Así es, antes de que arranque el proyecto. Entonces, esa es una preventa inmobiliaria. Cuando los desarrolladores empiezan a comercializar, ya sea un departamento, una casa, terrenos, lotes, pero sin haber siquiera puesto la primer piedra. Esa es una preventa, ¿no? Ahora sí que te venden a través de renders. ¿Y por qué lo hacen los desarrolladores? Porque necesitan capital. El negocio, al final del día es un negocio y como todo negocio, necesita tener proyecciones, presupuestos, cubrir gastos, cubrir procesos y todo eso. Y los desarrolladores ocupan las preventas para capitalizarse y desarrollar el mismo proyecto al que estás invirtiendo. Es decir, la preventa es completamente necesaria para que se pueda echar a andar este proyecto y para que, no sé, si estás comprando en una privada, si estás comprando en un fraccionamiento abierto, si estás comprando en un departamento, pues necesita el desarrollador capital. Porque a veces estos proyectos están proyectados a que cuesten, no sé, 100 millones de pesos. Levantar un edificio con departamentos o hacer una privada residencial con amenidades, casa, club y todo eso. Y el desarrollador, pues necesita ir vendiendo e invirtiendo, vendiendo, invirtiendo, vendiendo, invirtiendo para juntar esos 100 millones, porque a lo mejor sí tienen un capital, pero no necesariamente tienen los 100 millones. Y si no hicieran la preventa, tendrían que endeudarse, ¿no? Y también la deuda, cuesto, porque si ellos hacen la deuda, quien la termina pagando es quien compra la casa al final. Es correcto. Y la verdad que ahora sí, yo se los he dicho, las bienes raíces es un secreto, es el secreto mejor guardado que ya está, que ya salió a la luz y que ustedes pueden conocer a muchísimos coaches que hoy por hoy se dedican a la venta de bienes raíces, gente que está capacitando asesores inmobiliarios. De hecho, luego hay memes aquí en el estado de Yucatán que el 50% de la gente le dio COVID y el otro 50% somos asesores inmobiliarios, ¿no? Realmente tenemos que aceptarlo. El mexicano le cuesta trabajo ahorrar. De pronto invertir es más complicado porque siempre estamos con el temor, con el pendiente de que no nos vayan a robar nuestro dinero y nos perdemos grandes oportunidades. De pronto nos enteramos historias de que fulanito compró en un lugar donde todavía ni habían construido y hoy por hoy ya tiene una casa que si tú quieres llegar a comprar ahí, ya no te va a costar lo que le costó a él. Te va a costar tres veces más de lo que pagó la persona que creyó en primer lugar. Entonces, ahora sí que, como dice un amigo, que cuando a veces está la información rondándote pero que el alumno no está listo para aprender, ¿no? Claro. Entonces, si ya estás listo para aprender, por eso ya estamos haciendo este contacto y por eso deberías estar... Por eso llegaste aquí, ¿no? Así es. Ya estás listo para emprender en el tema de las preventas inmobiliarias. Ahora, el tema de las preventas también lleva a otro punto muy importante que, bueno, son muy distintas porque a veces la gente se espanta de las preventas que hay aquí en Yucatán porque llegan al lugar, porque ahora sí que, como dicen por ahí, es puro monte. Luego hay otros asesores que se dedican a vender casas y que le tiran mucho el tema de los terrenos y he visto varios TikToks, ¿no? Del que te venden no sé qué en el monte y no sé qué y que el miedo más grande de las preventas es la estafa. Pero, por ejemplo, en tu punto profesional de vista, ¿cómo se evita una estafa? Porque viéndolo desde nuestro lado, yo te diría, pues es bien fácil, pero obviamente viéndolo desde el lado de una persona que no sabe todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo, cuáles son los puntos que tiene que ver en, así que donde sea que vaya a comprar para que aproveche una preventa pero que también lo haga de forma segura. Pues mira, ahora sí que, este, primero que definan bien el tipo de proyecto que están comprando. Aquí, por ejemplo, están los terrenos rústicos que también se les denominan terrenos de inversión que son aquellos que nunca van a llevar servicios. Así que, aunque estén en preventa, esto no quiere decir que al final del día cuando te lo entreguen va a contar con servicios. O sea, son temas de terrenos rústicos. También hay urbanizados, hay residenciales, hay también terrenos industriales y cada uno con diferentes características. ¿Qué es lo importante que tienes que investigar? Bueno, que la empresa que te lo esté comercializando esté debidamente constituida, que la propiedad esté a nombre de quien te la esté comercializando, que te muestren ahora sí que lo que es toda la parte legal, como son las escrituras, que esté libre de gravamen. Afortunadamente, aquí en Yucatán tenemos una plataforma que se llama Insejupi, que ahora sí que si estás... Ya hicimos video, ¿no? De Insejupi. De Insejupi. Entonces, ahí ustedes van a poder verificar. Ahora sí que el nombre del propietario está en el contrato, está en las escrituras y es quien va a recibir los depósitos que hoy por hoy, pues ahora sí que ya no es tan fácil que la libren, ¿no? En el aspecto de que el SAT está verificando todo y entonces dice, a ver, ¿de dónde estás recibiendo este dinero? Bueno, pues porque... Ni menciones al SAT. Ya sé. Bueno, pues estoy vendiendo tierras. Ah, bueno. Entonces, todo tiene que estar constituido, ¿no? Tiene que estar legalmente. Y eso es ahí donde es el tema. Ah, sí, con que vendes terrenos. Ándale, a ver, a ver. A ver cómo que tú vendes. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que verificar, ¿no? En lo que corresponde a la parte legal. Y bueno, también pueden verificar lo que es el master plan de la propiedad que cumpla con los requerimientos. Y para que ustedes sepan eso, fácilmente pueden ir a Google y descargar lo que es el Reglamento de Desarrollo Urbano de Yucatán porque estamos comercializando aquí en Yucatán. Y aparte es importante ese punto. O sea, no solamente... O sea, digo, obviamente la parte legal es sumamente importante, pero no solamente es la parte legal la que hay que ver, sino también es ver cómo está desarrollado el proyecto. Distribuido. Exacto, porque hay proyectos que están, y lo digo con el perdón de todos ustedes, desarrollados con las nalgas. Porque los hemos revisado nosotros, porque los hemos visto y no hay una planeación detrás. Y eso es peligroso porque te lo venden como de no te preocupes, la parte legal está al 100%. Lo puedes escriturar hoy mismo, no pasa nada. Y tú dices, ah, pues está chido. Y te enamoran también con ello y también con los renders que te olvidas de ver el masterplan. Y nosotros hemos visto masterplans de 4,000 lotes, 5,000 lotes metidos en... ¿Qué te gusta? En 20 hectáreas, por poner un número. Pero que no es nada. O sea, que realmente el número de lotes que están metidos en esas hectáreas están así... Súper saturados. Uno de otros. Y dices, oye, no, o sea, no porque aunque legalmente esté bien, aunque todo esté bien, pero si la planeación del proyecto no esté bien, luego en tu lote vas a tener pegado otro lote y va a haber un tema ahí de que al rato van a aparecer estas casas duplex que están pegadas pared con pared. Porque realmente no están bien planeados porque las calles están... Vamos a poner que el mínimo de calles que te marca desarrollo urbano es 10 metros. Pero 10 metros es el mínimo con base en que el proyecto sea un proyecto que con 10 metros rinda. Pero si el proyecto es un proyecto muy grande, 10 metros no te van a rendir porque quiere decir que van a haber vialidades de muchos coches porque van a haber a lo mejor dos que van, dos que regresan, no lo sé. Va a haber mucha afluencia de vehículos y tú pones 10 metros porque yo estoy cumpliendo con el mínimo. No pasa nada. O sea, estoy cumpliendo con el mínimo que desarrollo urbano me pide y tengo la parte legal bien. Compra mi terreno. No es así. O sea, realmente es... Analiza si el proyecto está bien planeado porque, les repito con el perdón de todos ustedes, cuando están planeados con las nalgas, mañana se convierten en un problema. En un problema como hay varias colonias nuevas que lo han sufrido que pues si llegan los coches y se llega a estacionar en la banqueta ya hizo un desastre. Sí, bueno, más bien esas son colonias que no fueron planeadas. Ya las colonias... Ándale, a diferencia de este... Por ejemplo, las Américas, ¿no? Que las calles son súper amplias porque ese sí fue un proyecto muy bien planeado, ¿no? Bueno, por ejemplo, hablando de los mínimos, sí tienen que fijarse muchísimo. O sea, a pesar de que sea preventa, ya deben de tener su master plan autorizado respecto a la proporción de calles, de áreas verdes, de áreas de recreación. Ahora sí que también tienen que fijarse mucho en el precio de preventa. Tiene que ser adecuado al proyecto que se les está vendiendo porque efectivamente hay proyectos que están súper saturados y digo, si tú no tienes problema en invertir en un proyecto así, adelante. Aquí el tema yo sí te invitaría a retomarlo, a repensarlo, es que no puedes pagar un precio de un lote que te ofrece exclusividad y está saturado de tanto y tanto y, o sea, ahora sí que está como dice Don Scrap de, no sé, cuatro mil lotes en veinte hectáreas. O sea, no, eso no es posible porque ahora sí que vas a escuchar al vecino, el de acá, el de allá, el de por acá, el de enfrente, ¿no? Sí, no, y aparte que estés, vamos a suponer que antes vivías en un departamento pequeño y ahora te quieres hacer tu casa, pues no te hagas tu casa en ese lugar que es un huevito, ¿no? Así es, sí, ese sí está como que medio, medio escabroso ese tema, pero sí deberían de analizarlo, ¿no? Si vas a pasar, vas a pagar un precio de un desarrollo residencial exclusivo, bueno, que sea un desarrollo residencial exclusivo, el proyecto que te están prometiendo. Y que si vas a pagar un lote de inversión, que sepas que estás pagando un lote de inversión y no pasa nada, porque sabes que estás comprando una fracción de tierra y que lo más que te van a hacer es entregarte las calles divididas y tú ya lo sabes, eres consciente de, pero luego te endulzan la píldora y cuando vienes a ver, digo, la verdad es que cuando entreguen ese tipo de proyectos, pues yo me pregunto qué va a pasar, porque sí siento que van a hacer una ensalada de todas las personas que puedan construir. Pon tú que, si son cuatro mil lotes, hay personas que compren de dos, de tres, pero por lo menos mil quinientos clientes sí van a tener y si las calles son muy chicas y todo eso, pues ahí va a haber temas. Entonces, es un tema que también tiene que ver, no solamente se vayan con la parte legal, no solamente se vayan con la parte de cumplir con todas las leyes, sino también váyanse a la parte de ingeniería y arquitectura del proyecto, cómo está planeado, cómo está organizado, si realmente hay, o sea, si ustedes sienten que realmente le dedicaron tiempo a pensar cómo lo iban a hacer, ¿no? Porque ahí es que hay cada cosa ahí, hay cada cosa allá afuera que... La verdad que el tema del desarrollo inmobiliario aquí en Yucatán es muy noble, el estado es muy rico en muchos aspectos y mucha gente se quiere venir a vivir para acá, invertir de este lado, entonces, ahora sí que ya lo único es que tú te fijes en un proyecto adecuado para ti, respecto a tu presupuesto, que esté bien planeado, porque al final del día es su patrimonio y bueno, pues eso es lo que te podríamos decir respecto al proyecto en preventa. Ahora, hace rato me tocaste el tema y me gustaría que entráramos un poquito más en los tipos de lotes en preventa, los tiempos y tipos de entrega, ¿no? porque en preventa podemos encontrar desde lotes de inversión hasta lotes residenciales premium, pero el tiempo de entrega muchas veces se confunde con el tiempo de que la zona ya esté desarrollada y todo eso y el tipo de entrega se confunde a veces también con qué podemos hacer con nuestro terreno o no. Por ejemplo, en el tema de los lotes de inversión como son proyectos que no llevan un desarrollo en el que no se construye toda una infraestructura compleja pues realmente se entrega muy rápido o sea, los lotes de inversión yo creo que el máximo son como 36 meses después de que pagas el lote o después de que sale la promoción máximo 3 años estás recibiendo. Eso va a depender del tamaño del proyecto pero antes de que andemos a ese punto yo les quiero platicar que aquí en Yucatán la preventa es muy diferente a otros estados porque aquí se están ofertando muchísimo lo que son los terrenos y los lotes ¿no? Bueno, hablamos de terrenos cuando el terreno todavía no está preparado para construirse entonces también se le conoce como rústicos o de inversión entonces estos van completamente sin servicios en algunos casos con brechas de acceso y ya los más actuales con calles blancas lotes delimitados con mojoneras y entradas distintivas dependiendo de la desarrolladora bueno, esos son los terrenos de inversión que siempre van a tener el mismo precio respecto a su financiamiento o un pago de contado no se va a mover probablemente cambien de precio entre etapa y etapa va a depender del tamaño del proyecto hay proyectos que tienen 7 u 8 etapas entonces va incrementando 10, 20, 30 pesos va a depender también muchísimo de la ubicación del proyecto entre más lejos esté de Mérida más económico es el proyecto bueno esos son los terrenos aunque estén en preventa o en venta definitivamente no va a variar mucho el precio ¿por qué? porque no se los entregan como dice Don Scrap con un gran complejo no hay luz no hay electricidad no hay calles no hay banquetas básicamente es el precio que es dividido en 36, 24 con su respectivo enganche así es y bueno pues ya vamos a hablar de lo que son los terrenos urbanizados los terrenos residenciales se dicen que están urbanizados bueno pues cuando ya tienen los servicios como son las calles las banquetas la energía eléctrica el agua potable en Yucatán el drenaje pluvial y bueno ahí los proyectos en preventa podemos ir actualmente y vamos a encontrar lo que es absolutamente tierra ni siquiera van a encontrar una entrada distintiva ¿por qué? porque todavía se están preparando se está capitalizando la desarrolladora para que en su momento de acuerdo a la promesa de contrato que ustedes unen con ellos se les entregue el proyecto ahí es donde ustedes tienen que revisar si el vendedor si el asesor les dijo se entrega en diciembre del 2027 así tiene que venir en su proyecto porque a veces pues nosotros podemos decir no te lo entrego en diciembre del 2023 pero el contrato es el que habla entonces eso es lo que pasa aquí en Yucatán hay diferentes tipos de proyectos como terrenos y los lotes entonces ahora sí que si ustedes dicen no es que en mi ciudad las preventas se refieren a que estoy pagando la casa y en lo que la estoy pagando la están construyendo y ya luego me la entregan bueno ese es el nivel de madurez de desarrollo inmobiliario que está sucediendo en otros estados aquí en Yucatán todavía estamos en la etapa de terrenos y hay gente que está construyendo tierra hay constructores que están comprando tierra para construir casas en un futuro cuando les entreguen el proyecto y ellos están comprando actualmente a un precio súper accesible están aprovechando estas preventas de terrenos claro ahora teniendo estos puntos en cuenta ya hablamos de las preventas en Yucatán a quién y a qué sector está dirigida las preventas este es este es un punto importante por el tema de que muchas veces las personas nos buscan nos dicen oye quiero un terreno para construir mi casa y nosotros pues nuestra pregunta de base ¿cuándo quieres desarrollar tu proyecto? o sea ¿cuándo quieres construir tu casa? ¿cuándo te quieres venir a vivir? ya quiero comenzarle a construir en un mes dos meses ya ok entonces es entrega inmediata no pero quiero financiarlo porque la verdad es que o no tengo el capital para darlo de golpe o no quiero darlo de golpe entonces ok entonces ahí financiado pues y entrega en un mes está muy complicado este pero también hay gente que dice oye tengo tanto y lo quiero dar de una vez y el proyecto se entrega en 2027 y dices ¿por qué no mejor te lo financias? ¿por qué no mejor te lo llevas relax para que cuando lo acabes de pagar lo escrituras y ahora sí haces con él lo que quieras pero son escenarios muy distintos para quién son las preventas para quién no son las preventas ok ahora sí que las preventas inmobiliarias no están dirigidas a las personas que ya quieran venir a construir de manera inmediata si hay proyectos en Yucatán que ya están listos para empezar tu proyecto de construcción de casa ahora sí que ya nada más es que literal lo pagas de hecho también se pueden aplicar ahí créditos hipotecarios se han dado caso que no tengas el dinero en efectivo y digas ¿sabes qué? quiero aplicar un crédito bancario se puede hacer ¿por qué? porque ya está urbanizada la zona ya cuenta con todo ya se va ahora sí que ya vas a contar con las escrituras para que una vez recibiéndolas el notario se las entregue al banco ¿no? entonces si tú ya estás pensando en construir casa en ejercer tu crédito para construir casa pues bueno para ti no son estas preventas inmobiliarias definitivamente porque hasta los bancos o el crédito Infonavit o el crédito Foviste no lo permiten porque si tú quieres ejercer un tipo de crédito así lo que te piden ellos es que ya esté urbanizado el lugar entonces si tú dices ¿sabes que yo ya tengo preaprobado un crédito? las preventas no son para ti para ti son proyectos que ya puedan ahora sí que escriturarse de manera inmediata para que el crédito se te sea otorgado ¿a quiénes están dirigidas las preventas? va a depender mucho del presupuesto o sea yo les digo a las mamis a los papis a los chavos a los chavos que están súper jóvenes si ustedes tienen un ingreso libre de mil quinientos pesos mensuales para ti están los terrenos de inversión los terrenos rústicos ¿por qué? porque inviertes ahora y en diez años vas a ver cuánto cuesta tu tierra o sea es un ahorro que le vas a estar poniendo a la tierra a los lotes también si tú dices yo tengo 25, 30, 35 45 años y me quiero ir a retirar a Yucatán bueno las preventas son para ti ¿por qué? porque puedes ir pagando poco a poco ahora sí que en lo que cumples tu tiempo para cumplir tu objetivo puedes ir pagando sin descapitalizarte preparando tu proyecto checando cuánto te va a costar invertir una casa aquí que también por cierto paréntesis nosotros también te podemos ayudar con la construcción de tu casa este para ti están dirigidas las preventas inmobiliarias si tú no tienes esa prisa que de decir no yo ya me quiero ir inmediatamente a Yucatán si tú estás pensando en venirte a vivir en algunos años ve previendo esa situación porque en algunos años en los precios por metros cuadrados definitivamente no se van a comparar a los actuales y digo hoy vivimos el mayor ejemplo en el 2016 hubo proyectos que se comercializaban por 450 pesos el metro cuadrado y hoy por hoy es una de las privadas más demandadas que porque tienen casas de súper lujo o sea el régimen de condominio y el reglamento de construcción son súper estrictos y el precio por metro cuadrado ya no baja de 3.500 pesos ahí o sea quiere decir que la gente al menos ganó el 900% de su inversión así que imagínate en 5 años definitivamente en 5 años sí o sea en 5 años el precio que tú estás encontrando hoy no lo vas a encontrar ni de locos ni de locos ¿qué tienes que hacer? confiar pero eso sí elegir muy bien la desarrolladora con quien vas a emprender ese proyecto claro y la inmobiliaria que te va a ayudar nosotros den conclusión entonces las preventas son para personas que no tienen prisa que no tienen prisa que quieren invertir que quieren ganar el mayor rendimiento posible que quieren comprar un terreno barato o accesible y que genere plusvalía entonces las preventas son totalmente para ti si tú traes prisa entonces no son para ti tú necesitas algo de entrega inmediata pero debes comprender que las entregas inmediatas no tienen planes de financiamiento o sus planes de financiamiento son muy cortitos este y pues obviamente tienes que desembolsar ya más el dinero de golpe vaya los terrenos los terrenos no son como comprar un coche que compras el coche lo usas y lo vas pagando sino el terreno regularmente lo tienes que pagar y ya luego lo utilizas así es oye pero también a diferencia de un carro o sea el carro se va depreciando y el terreno va ganando valor también el coche pero de hecho yo creo que por eso también funciona así ahora que lo mencionaste en voz alta suena con mucha lógica el hecho de que si tú vas usando el coche pues en el que lo vas usando por ende se va devaluando simplemente con el kilometraje el coche se devaluó este antes de pasar al siguiente punto perdón este ahora sí bueno no tienes prisa de venirte a vivir a Yucatán está bien las preventas son para ti si eres una persona que te gusta invertir también es para ti porque digo invertir en preventas inmobiliarias te da mucha plusvalía el revender posteriormente la propiedad este si eres constructor Yucatán la verdad está siendo una muy buena opción para comprar tierra y construir casas y después venderlas también es para ti se me habían olvidado esos sectores ya arruinaste mi punto yo no me acuerdo ok tiempos y tipos de entregas ya quedó claro que obviamente el que te entreguen o sea y de hecho me gustaría anexar un punto las zonas en preventa y por qué porque una cosa es que el desarrollador necesita capitalizarse pero también hay zonas como Santa Clara Chavijao Zilande Bravo Zilande González que o sea necesitan desarrollarse para que puedas hacer un uso digamos de mayor eficiencia para tu terreno ya sea que quieras construirte una casa o que quieras hacer un negocio pues necesitas afluencia entonces a menos que hayas comprado sobre carretera o en los primeros accesos pues si estás en las partes de atrás vas a tener que invertirle una muy buena lana para urbanizar y que funcione tu negocio pero este tipo de zonas todavía están en vías de crecimiento son zonas que no están desarrolladas al 100% y yo creo que ya saco de esa lista Telchac porque Telchac ya está desarrollándose o sea Telchac ya está literalmente edificándose o sea ya están construyendo lo que están haciendo los clubs de playa los edificios los departamentos todo eso ya lo están construyendo que regularmente están a la orilla de la playa y la parte residencial ya se está desarrollando pues cada ahora sí que cada una en su zona entonces es una zona que ya literalmente está creciendo o sea cada vez encuentras menos precios bajos ahí y yo muy honestamente siento que ya no es tan buena zona para comprar un lote de inversión porque ya va a quedar encerrado entre el desarrollo yo creo que si ya le vas a meter un lote de inversión mejor cómprate uno urbanizado porque pues te va a convenir más fíjate por tecnicismos o sea no es un buen momento para comprar un terreno rústico no o sea porque volvemos a lo mismo no o sea hay mucha gente que ve los lotes residenciales o urbanizados como inversión entonces por tecnicismo no es un buen momento para comprar terrenos rústicos porque hoy por hoy lo que ahí se comercializa a ese precio del metro cuadrado ya te alcanza para un residencial si o sea ya le estás pegando a los vamos a pensar que si lo financias ya le estás pegando a las mensualidades de cuatro mil pesos o ya mejor cómprate residenciales residenciales que cuando te lo entreguen ya ya vas a venir este a usarlo no así es entonces así como que no te dejes llevar así como que digas uy no es que ese está muy caro bueno sí pero que es caro o sea para mí más barato ya está pesado ajá si está pesado y aparte porque pues qué mejor que ya esté listo tu lote cuando lo vayas a recibir o sea si no lo quieres vivir y lo vas a vender pues se te va a hacer más fácil venderlo con mucha más razón tienes que cuidar donde lo compras porque tienes que comprar donde te lo quieran comprar así es entonces si tú la riegas dices bueno al menos vivo en el lote que yo la regué digo pues ya aquí fue donde yo lo elegí pero si lo revendes te va a costar muchísimo más porque si la oferta es de mejores lotes mejores ubicaciones mejores proyectos pues te va a costar el triple venderlo pero pues bueno debe ser un punto importantísimo el hecho de que también hay zonas que aunque tú dijeras es que si te entrega ahorita el lote ¿para qué lo quieres? ¿para qué lo quieres? y no es ahorita porque luego las personas están buscando lotes cerquititititititas dentro de Mérida casi casi sobre orilla de la carretera si se puede es que luego ven y que no sé qué luego ven las imágenes de marketing donde hay proyectos que están a tres minutos de Mérida y a cinco minutos de San Grisanto que no sé cómo logran eso tú dices hay publicidad que ha acercado a Telchac de Mérida a veinticinco minutos y dices ¿qué? y luego la gente le marcas en el mapa que es una hora y dicen no ¿por qué? ¿por qué me estás engañando? es la parte como si uno fuera el mentiroso cuando la publicidad es la que está mal pero bueno no voy a hacer corajes no voy a hacer corajes pero sí es algo que necesitan tener muy claro las zonas pues literalmente están en el mapa o sea no se pueden mover aunque los desarrolladores quisieran que su proyecto estuviera a veinte minutos literalmente de Mérida y que fuera Telchac la playa no es la playa Telchac la que está cerca de Mérida es Progreso y Chicxulú las dos playas que están cerca de Mérida de ahí en fuera Telchac está a una hora y no hay otra no y aparte lo que le pongas no hay que dejar súper claro o sea Yucatán es un estado súper grande es este o sea cada punto de Yucatán tiene su propia característica no tiene nada de malo estar este alejado de Mérida digo si vas a tener vas a tener en tu proyecto pues una casa club con sus amenidades así súper rico y realmente que las vialidades las carreteras tienen excelentes conexiones buen mantenimiento no se pagan cuotas en las o sea no hay casetas de cuota que te estén cobrando el uso ajá entonces este digo no no está más es que también por eso depende mucho y depende que tengas muy claro el para qué quieres el terreno porque a lo mejor digo los terrenos que están así a una hora pues regularmente son proyectos de veraniegos de retiro para segundos casas para proyectos más como para disfrutar o vacacionar o vivir de vacaciones si quieres pero si lo compras dentro de la ciudad es completamente distinto porque hasta el concepto mismo de las privadas por ejemplo playales es una privada súper playera o sea literalmente está rodeada de palmeras está rodeada de áreas espaciosas la textura los colores la vegetación que usan todo es para que te sientas siempre en la playa para que sientas la brisa el mar que literalmente se siente donde está playales pero este si tú compras en compostela compostela es un lugar mucho más refinado más este de lujo es un lugar exclusivo innovador premium para que cargues tu tesla si lo quieres cargar ahí porque saben que puedes tener un tesla pero si vives en telchac a lo mejor y eres una persona que ya se quiere retirar y que a lo mejor no tienes ese tipo de cosas porque ya las tuviste porque ya las disfrutaste porque a lo mejor quieres vivir ligero y el concepto del proyecto es otro que también puedes tener tu tesla si quieres y eso está chido que se mantiene en equilibrio pero debes tener claro para que lo quieres el problema está en que luego hay personas que quieren todo en un solo proyecto y eso es lo que está complicado si hay que tienen que darnos tiempo para conocer la zona que vayan viendo ahora si el comportamiento inmobiliario en el estado que vayan viendo hacia donde está creciendo todo ahora si todo lo que se necesita saber para tomar esa decisión tan importante ahora etapas de una preventa porque está la preventa la venta y la reventa pero hay una etapa que muchas veces no conocemos que es la pre-preventa o mejor conocida en el mundo inmobiliario como friends and family ¿qué es un friends and family? pues mira debe ser muy sincera que el friends and family lo vine a conocer con Grupo Gea es uno de los desarrolladores que ellos manejan estas pre-preventas con sus inmobiliarias más cercanas o con sus clientes también que ya han invertido con ellos en otros proyectos entonces son precios preferenciales por ejemplo en Guayum solamente estuvieron disponibles 80 lotes en precio de friends and family y hoy por hoy en Mahal solamente están 30 lotes ¿no? hoy día ya solo quedan 6 bueno no sé cuándo estás viendo este video pero hoy día que se está grabando solamente quedan 6 no sabemos si ya después este bueno o sea si vayan a liberar cuando yo lo esté subiendo ya si ya se destinaron 30 lotes era primero llegar o al 26 de febrero o vender 30 lotes esa era la dinámica de friends and family también lo tiene Grupo Simca ellos Simca desarrollos te van a meter una multa por decir lo siento Simca desarrollos también Simca desarrollos maneja esta esta dinámica de friends and family que es con sus inmobiliarias más cercanas con sus clientes que ya les han comprado son los primeros que los primeros que conocen su oferta ¿no? de los proyectos que van a lanzar que también este hay que reconocer que el proyecto pues aún se está construyendo legalmente este los renders es decir hay mucha gente que todavía deposita sin ver las ubicaciones solamente deposita el apartado para ser los primeros en elegir ¿no? o sea antes de ahí entra un punto muy importante en el friends and family nosotros podemos encontrar los mejores beneficios que va a tener el proyecto en toda su historia pero también hay hay un punto o un factor de riesgo si lo hacemos con una empresa que no sea una empresa seria que no sea una empresa consolidada no con cualquiera deberíamos invertir en un friends and family porque no cualquiera puede hacerlo realmente es la realidad ¿no? la etapa friends and family regularmente la ocupan las desarrolladoras más este más sólidas o sea yo siento que por ejemplo en el caso de las desarrolladoras que van a aventarse un proyecto o muy grande o muy chido o muy complejo son las que avientan friends and family porque esos proyectos tardan un poquito más en salir ¿no? entonces ¿qué hacen? que cuando ya están en vías de que les entreguen la documentación y todo lanzan una pre-pre para que la gente aproveche y para que la gente saque literalmente las mejores ganancias y también para ellos poder abrir ya como que cortar el listón y decir ya empezamos la venta para que cuando ya esté todo al 100% no esté como que en ceros no y aparte este eso ayuda también a que ellos sondeen si el precio por metro cuadrado está siendo aceptable ¿no? o sea sirve de mucho ¿no? la etapa de friends and family en el marketing en la cómo se está comercializando si la gente si se enamoró de este de cómo lo están comercializando y para el lado del que invierte es un plus a su ganancia definitivamente tenemos unos casos de éxito que la etapa en pre-venta en pre-venta no se compara lo que ha ganado la gente que compró los primeros lotes en pre-venta con los que compraron en friends and family la verdad es que hemos tenido casos yo creo bueno personalmente de un caso de 70 mil pesos ganados en dos días porque compraron dos días antes de que acabara el friends and family y 70 baros se echaron yo tuve un caso de 600 mil pesos ese está muy perro o sea muy muy perro porque o sea 70 mil pesos ahorrados en financiamiento ese fue de contado no si fue de contado fue precio de contado ese precio por ejemplo de contado o sea si fue un lote este comercial este que hoy por hoy ya está en un millón 100 y la persona lo logró comprar en 500 y este y fracción un poquito menos un poquito más pero si fueron 600 o sea imagínate desde 70 mil hasta 600 mil baros obviamente como cualquier inversión entre más alto sea el valor más altos son los números de ganancia y así pero y esa persona acaba de invertir en playales es decir por eso entró dentro del friends and family porque este había sido inversionista de playales entonces o sea le dieron un precio ajá o sea le dieron ya había acabado el friends and family no ajá este acaba de terminar el friends and family ajá supón tú que él se enteró del proyecto un día después entonces por haber sido cliente de playales haber tenido una inversión importante en playales dijeron bueno vamos a darle ese beneficio en en guayun entonces ahora sí que este ahí le fue súper bien a esta persona porque este hubo la oportunidad no se presentó el momento no hay 600 bar pues sí sí es una ganancia que no habría tenido en preventa o sea que digo en preventa ya le habría ganado también pero a lo mejor la mitad a lo mejor menos sí pero realmente el hecho de haber ganado en friends and family pues es una gran ventaja no entonces son unas por otras al final del día es es este hacerlo con empresas que sabes que te van a cumplir en este caso nosotros hemos elegido empresas que sabemos y podemos con toda la confianza en el mundo decirte oye Simca Desarrollo te va a entregar sin problema este grupo ojea te va a entregar sin problema grupo foro te va a entregar sin problema porque pues son empresas que ya hemos venido siguiendo que no es su primer proyecto que ya están avanzados que ya tienen entregas que tienen entregas exitosas o sea que realmente hemos caminado en sus entregas y dices ok vamos bien vamos bien vamos bien pero realmente ahora si que es el punto necesario para realmente entrarle o no a un friends and family porque hay friends and family también que digo también como todo yo creo que tristemente se pone de moda y la gente empieza a hacer friends and family y pues nada más es para abrir mercado pero no hay una oferta real que te digas oye neta le están metiendo un buen al friends and family sino nada más es como para abrir mercado pero ya cuando evalúas dices me estás dando un ahorro aquí pero me lo estás cobrando acá te ponen letras chiquitas y tampoco sí definitivamente pero bueno eso es friends and family por si algún día se lo habían preguntado por si les llegó un correo nuestro sobre el friends and family ese es friends and family y pues ya para ir cerrando el tema de las preventas bueno aquí tocamos el tema los conectamos los grandes beneficios de las preventas pues yo creo que esos son como los dos casos de éxito más importantes pero también la parte del financiamiento porque los financiamiento yo por ejemplo con con dianita que le mando un saludo a diana le quedaron mensualidades por ejemplo en guayún de dos mil dos mil ciento veinte pesos nadie nadie hoy en la historia puede tener esa mensualidad creo que la más baja que estamos manejando era de tres mil y larga así es y la verdad que le fue súper bien cuáles son como cien dólares porque ella está en Canadá ajá ciento y cachitos dólares canadienses sí a gusto súper a gusto la verdad que sí ahora sí que inscríbanse con nosotros mándennos su correo les vamos a estar haciendo llegar la información bien importante para que ustedes vayan este conociendo lo que está sucediendo aquí en Yucatán respecto a las inversiones inmobiliarias ya les dije ya les dije ahora sí que en corto a mediano y largo plazo nos adaptamos ahora sí que al proyecto que ustedes traigan pero platíquenos porque a veces este no tienen la confianza de verdad aquí ábranse somos vamos a funcionar de acuerdo a la información que ustedes nos den porque lo que menos queremos es que se lleven un mal sabor de boca cuando empiecen a explorar las opciones y digan no pero es que yo quería algo así pero pues la verdad sí las mujeres somos muy intuitivas pero no leemos este este la mente de las personas ¿no? entonces ahora sí que es bien importante venir con toda la sinceridad sinceridad no transparencia sería la palabra toda la transparencia decirme realmente qué quieres para qué lo quieres para cuándo lo quieres porque es este yo siento que hasta un poco ilógico y luego con todo respeto para todo el mundo pero es hasta un poco ilógico que vengas con mentiras y que esperes que te demos el mejor producto para ti y las mentiras muchas veces es de ¿y qué presupuestos tienes? ¿o cuánto puedes pagar al mes? no dos mil pesos a ver si a ver si saco uno de dos mil ¿no? y sí sí lo vas a encontrar pero a lo mejor tu presupuesto real eran cinco mil pesos y tú vas a decir es que ese que me está dando de dos está muy no lo quiero pero es que ya no hay menos a ver cuánto más ¿no? y te hacen perder un buen el tiempo cuando si me dijeras tengo cinco ni siquiera les tiramos a que paguen el cinco como tal sino ah bueno tiene cinco vamos a buscarle algo tres quinientos cuatro cuatro quinientos a lo mejor topo en cinco pero porque cumple con todas las expectativas y dices oye este es mira pero ahora sí que si no si no me hablas con la verdad pues está muy difícil que realmente una persona te pueda ayudar a encontrar el proyecto ideal ¿no? porque pues es como un doctor tú llegas y le dices oye pues es que como que me duele la panza pero no le dices que te punza el riñón pues te va a dar una medicina un pepto bismón para tu piedra del riñón entonces dices no tiene sentido que no me digas la verdad a lo mejor puede ser que se han topado con casos de personas que les dicen tengo cinco mil pesos y se aprovechan ¿no? pero pues por eso también tienes que saber con qué empresa te acercas en este caso pues nosotros siempre somos muy abiertos y estamos en todos lados y ponemos nuestra carota en todos lados para que sepan que pues realmente lo estamos haciendo por la derecha ¿no? pero si no tienes la confianza con la persona que te va a ayudar a comprar tu patrimonio no sé si deberías estarlo haciendo si la verdad que si yo esta esta profesión es muy noble yo la verdad agradezco mucho a todos los inversionistas que han tenido la confianza de invertir con nosotros y porque realmente de verdad de verdad es buenísima onda ahora que hemos ido a México conocerlos saludarlos este pues ahora sí que tomar el café estar ahí a gusto platicando ver cómo dieron el brinco de terrenos de inversión a proyectos residenciales eso es maravilloso ay me encanta y la verdad este pues son relaciones a largo plazo a largo plazo entonces también por eso elijan bien a su asesor inmobiliario brokers porque de verdad o sea al final del día pues aquí nos vamos a topar que más nos gustaría que estar con ustedes de a la mano en el también ya en la construcción de sus proyectos porque recuerden que también podemos apoyarlos con esa parte hacemos construcción así que llámenos ya ve ya bueno no sé si ya lo vieron o si ya salió no sé cuándo estén viendo esto pero seguramente ya hay un vídeo en el canal de youtube donde salimos con casco de construcción entonces scrap el constructor scrap el constructor así que este ya podemos ayudarles con el tema de la construcción recuerden que sin ningún problema tenemos un servicio integral que literalmente les ayudamos desde así conseguir su terreno construir su casa hasta literalmente decorarla entonces pues les podemos ayudar en todo a eso nos dedicamos realmente eso es lo que nos apasiona hacer el tema de construir y crear con ustedes este pero pues ahora sí que tienen que que ser sinceros así es nos gusta la sinceridad ahora muchas gracias por habernos visto yo creo que ya es todo ya no se nos escapa algún punto ya todos los que estaban aquí en la libretita este tan marcados yo creo que ahora sí se engloba muy bien el tema de cómo funcionan las preventas si tienen alguna duda saben bueno si nos estás escuchando en spotify pues haznoslas llegar a través de youtube o a través de los grupos de whatsapp recuerden que tenemos dos grupos de whatsapp que pueden encontrar en brokers.mx diagonal comunidad y tenemos este bueno si estás en youtube lo puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto te respondemos aunque también sé que mucha gente nos ve en youtube pero en su pantalla y que no tienen necesariamente cómo comentar este se agradece se agradece que nos vean en grande pero este si estaría chido que entraran a su teléfono y dejaran un comentario porque youtube cuando hay comentarios nos apoya que el video llegue a más personas y cuando no hay comentarios aunque nos vean y lo que sea como que youtube nos recorta un poquito el crecimiento del canal entonces agradeceríamos muchísimo si entran a su teléfono y dejan un comentario este para que podamos nosotros saber sus opiniones sus experiencias si han comprado en preventa si están viendo alguna preventa si tienen preventas ahí que quieran analizar los podemos ayudar sin ningún problema recuerden que también tenemos consultorías completamente gratuitas por si ustedes están evaluando algún proyecto y no saben todavía si sí si no si este es el que conviene lo que sea les podemos ayudar a definir si está bien pues les vamos a decir con toda honestidad oye pues sabes que está bueno dale y si no está bien si decimos oye no va por allá vamos a tratar de que de lo que tengamos nosotros les podemos ofrecer alguno y si no se acomoda ese bueno por lo menos les vamos a dar las bases de cómo buscar el proyecto que sí les acomoda porque también nos llegan personas que muchas veces pues ninguno de los proyectos que nosotros tenemos se les acomoda nunca vamos a forzar a alguien a comprar con nosotros algo que no quiere sino por el contrario somos muy honestos en decirles creo que no te voy a poder ir con tu terreno pero cuando vayas a construir me llamas así que la verdad es que no hay un tema de que los tengamos que estar presionando porque creo que no es la forma en la que brokers operan ni en la que nos gusta trabajar así es y pues ya saben activen la campanita si no están suscritos suscríbanse compartan dejen comentarios síganos en nuestras redes sociales y bueno recuerden que todos los miércoles los tenemos en vivo en brokers y los lunes en el canal de Don Scrap y los viernes cada viernes se sube episodio nuevo del podcast del gran podcast inmobiliario y este y ¿qué más hacemos? bueno hemos estado experimentando con en vivos en las tardes con información estos son más variados pero también vamos a estar haciendo en vivos con información más puntual por proyecto por desarrolladora por tipo de proyecto o sea vamos a estar haciendo en vivos más puntuales la verdad es que el punto es tanto hacer contenido para que más gente nos encuentre como también hacer contenido para que ustedes que ya nos siguen o que nos acaban de conocer o que acaban de ser nuestros clientes pues tengan este contenido variado también nos pueden seguir en nuestras redes sociales yo estoy como arroba donscrap y yo estoy como alma.brokers en tiktok instagram facebook ahí nos pueden encontrar en todos lados pero la verdad es que si quieren contenidos así pues digamos que las primicias están en youtube siempre y pues nos estaremos viendo la semana que viene espero les haya gustado este recuerden no se vayan entren al canal busquen ahí que más ver ahí les va a aparecer seguramente que más ver y si estás en spotify pues ya pícale a siguiente episodio que a lo mejor ya salió y si no échate el primero así para que digo si no has escuchado el primero ahora deje de pegar gracias por escucharnos y hoy por vernos y ya saben besos abrazos y apapachos nos vemos chau 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 Gracias.